Amigas y amigos, es el momento de la última encuesta de cifra para todos ustedes con Luis Eduardo González. Luis Eduardo, buenas noches, bienvenido. Y bueno, ¿con qué nos hemos encontrado a la hora de preguntarle a los uruguayos si hay que mantener o no la ley de caducidad? Nos encontramos breve. La mayoría absoluta de la población, 54%, piensa que hay que dejar las cosas como están, que es una cosa laudada. O sea, apenas un tercio, 33%, es partidario de alguna manera hacer caer, dejar sin efecto la ley de caducidad. Eso es una mayoría a favor de mantener, de dejarlas como están, de dejarlas como están ahora, aún mayor que la que medimos en abril de este año, cuando el 48% era partidario de dejar las cosas como están y el 37% era partidario de cambiar. Ahora son menos numerosos los partidarios de cambiar, de dejar sin efecto la ley, y son bastante más numerosos los partidarios de dejar las cosas como están. ¿A qué atribuís este cambio, Luis Eduardo? A varias cosas, pero básicamente, en el 89, hace un montón de años, el 41% pensaba que había que tumbar a la ley. Pasaron 20 años, en el año pasado, el 41% se transformó en un 48%. De alguna manera, probablemente hay mucha gente que es genuinamente preocupada por la ley, que pensaba que había que hacer algo al respecto, pensaba que estaba tan cerca la cosa, que un un poquito más y ya está. Pero resulta, claro, con el diario de León no es fácil, resulta que la población no lo entendió, sí. A la población se votó, bueno, pasó lo que pasó, pero el asunto es que el soberano se pronunció en contra. Entonces, para la gente, esto es una cosa laudada. Perfecto. Y probablemente no le gusta insistir demasiado con el asunto. Vamos a la segunda placa, Luis Eduardo, entonces. Estamos hablando según simpatía partidaria. Lo que se observa es que tanto los votantes blancos como los colorados tienen una opinión muy homogénea sobre el asunto. Entre el 70 y el 75%, 7 de cada 10 o más, creen que hay que dejar las cosas como están. Pero lo que se observa también es que las opiniones entre los votantes del Frente están muy divididas. El 46% de los votantes del Frente opina que hay que voltear a la ley de alguna manera, pero el 43%, un porcentaje casi igual, casi igual, es partidario de dejar las cosas como están. Lo que, si miramos la tercera placa... Sí, vamos a ella. Porcentaje que no quiere mantener la edición, según la edad. Lo que se observa es que la edad tiene un impacto fuerte. Los más jóvenes son los más partidarios de deshacer los efectos de la ley de caducidad. Pero lo más importante de todo es la cosa ideológica. La mayoría absoluta de los votantes que se consideran de izquierda o centro-izquierda, el 52%, creen que hay que dejar atrás la ley, que hay que voltearla. Pero entre los votantes del Centro, eso cae a la mitad, apenas el 26%. Y entre los uruguayos que se consideran de derecha o centro-izquierda, todavía menos, 16%. De modo que la agregación, la agregación no, el dejar sin efecto la ley de caducidad, es esencialmente un tema importante para los uruguayos que se consideran de izquierda, pero no lo es para los demás. Finalmente, a modo de rúdrica, Luis Eduardo, y según la ideología, ¿cómo es esto? Básicamente, el 16% de la derecha, el centro de la izquierda y el 52% de la mayoría absoluta. La mayoría absoluta entre los votantes de izquierda, pero solo entre los votantes de izquierda, entre todos los demás. Luis Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.